¡Porque el Andrés! ¡Porque el Andrés! ¡Porque el Andrés! ¡Espera de vivir! ¡El Salto! ¡Así que a la señora, el amado de Chespirinus! ¡Precisitante, que se ha convertido! ¡Pero el señor ha confirmado! ¡Ell está con nosotros! ¡Ell está con nosotros! ¡El Dios está aquí! Ahora mi pregunta es, ¿sabes cuántos libres hay en este lugar? ¿Cuántos 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 libres hay en este lugar? Hoy en día nos levantamos, para que no soñemos que nace Dios, el lugar de la sangre y alabar hasta que va grande. Hoy en día nos levantamos, para que no soñemos que nace Dios, el lugar de la sangre y alabar hasta que va grande. Sube, sube, sube los alabanzan, la luz del amistad de toda la sangre, con la fuerza o la grande, con la fuerza, de mi herida a ir, y con la paz. Sube, sube, sube los alabanzan, la luz del amistad de toda la sangre, ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ¡Festan vidas! Hay una ventaja prensa Como ossentan en mi vida, vamos a celebrar Como os senten a venir a hacer Hay una gente que extrae ¡Aquí estamos los que dicen aleluya! ¡Aquí estamos los que dicen gloria a Dios! ¡Aquí estamos los que dicen aleluya! ¡Aquí estamos los que dicen gloria a Dios! 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 ¡El Señor no es! 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 ¡Mавай dónde es! ¡Mавай dónde es! ¡El Señor no es! ¡El Señor no es! ¡Jesús, Jesús! ¡Es su nombre la gloria! ¡Es su nombre la gloria! ¡Es su nombre! ¡Así! 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 ¡Aleluya!